La que se llama la barriga de la cerveza Madre mía, se miró un puero nervio En septiembre tenemos el seminario que va a un mes de la provincia Verás, cuando ya empezamos con niveles un poco más... La velocidad y la potencia, ustedes lo veis, pero que se nos toca con... Y alguno, es maravilloso, pero es así. El chino es más... Con el mensaje es igual de acá. Y la saca que me ha pedido, ¿verdad? En un vídeo... ¿Cuál es? Se ha pedido ya. O sea, la bola totalmente abollada. Que totalmente abollada. Bueno, primero hay que ir despacito. Creo que aquí necesitamos una expresión, para que después de esto... Lo matillezca. Le damos un poco el color de esta agua. Sí, es esta de medio. ¿Te levanta la rodilla? No, que... ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Chico, pobre! ¡No! ¡No! ¡Fíjese! Y que si hace leche... Esta es la distancia, en esa... Sigue, ve! Lo está limpio este... Pero ya huele, cara. Porque lo está en el tema igual. Sí, ya vale la parada hasta la primera vez. Luego este es un motor cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias!